Te doy la bienvenida a Epsilon Plus y en este video te voy a hacer un tutorial de cómo sacarle el mayor provecho posible a nuestro sistema incluyendo a todo el contenido que tienes disponible para ti completamente gratis y también que conozcas más adelante nuestros planes de suscripción. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Vamos a mostrarte primero cómo sería desde un navegador tradicional donde aquí aparecen los banners de nuestros servicios, de nuestros planes de suscripción, pero la membresía que cuentas en el momento sería gratuita. El contenido que tienes disponible está allí donde dice módulos. Mira que si yo ingreso donde dice la parte de módulos me aparece si vas a ver contenido de primaria, bachillerato o universitario. Muchachos, tenemos más de 150 horas de contenido gratuito distribuido en más de 70 temas. Por ejemplo, voy a ingresar a universitario. Van a encargar todos los temas que tenemos ahí a la mano para la parte universitaria. Aritmética, razonamiento cuantitativo, estadística, álgebra y ecuaciones, funciones, geometría, analítica, trigonometría, geometría plana, límites, derivadas, integrales y muchos más. Tienes acceso a todo esto. Por ejemplo, quiero aprender el tema de trigonometría. Le das clic allí y automáticamente te va a cargar el material. Va a cargar el listado de temas, cómo está organizado, es gratuito y puedes aprender. Entonces, si quieres, mira, ángulos, reducción de ángulos en el primer cuadrante, vas a tener ahí los videos. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente le das clic e ingresas al material y atención a esto. Como estamos en nuestro sistema gratuito, vamos a tener aquí a la mano unas imágenes y puede que aparezca publicidad y lo que tienes que hacer es bajar para poder conseguir el video. Aquí, por ejemplo, la publicidad está en la parte de abajo, pero puede que la publicidad esté en la parte de arriba. Lo único que tienes que hacer es buscar el video y darle play y empezar a aprender gratuitamente. Ahí tienes todo el material y mira que en trigonometría, por ejemplo, tiene más de 70 videos. Hay 50 ejercicios explicados y eso está completamente disponible para ti. Ahora te voy a mostrar cómo sería en el teléfono celular. Mira que en el teléfono celular automáticamente tú, luego de los banners, tú bajas acá y tienes tu perfil de usuario. Puedes cargar tu imagen y ahí tienes los módulos. Cuando tocas la parte de los módulos, vas a ver primaria, bachillerato, universitario. Voy a abrir en este caso bachillerato. Cuando abres bachillerato, simplemente esperas un poco que cargue todo lo que es el listado de los temas, del listado de los módulos y aquí los ves. Módulos de bachillerato, aparece cierta publicidad y acá empieza todo el material. Simplemente, por ejemplo, si tú quieres aprender la parte de razones y proporciones, le tocas allí, cierras acá la publicidad, que serían los anuncios que aparecen. Y en la parte de razones y proporcionalidad, ahí automáticamente va a cargarte el material. No te vayas todavía para que veas cómo es la dinámica, porque luego que aparece la publicidad, tenemos aquí el listado del contenido. Entonces mira, por ejemplo, quiero el ejercicio 2 de proporcionalidad. Simplemente dejamos que cargue y listo. Mira que al momento de cargar aquí aparece la imagen de si quieres apoyarnos. Va a aparecer publicidad o va a aparecer en blanco y aquí al final está el video. Simplemente ahí pones en pantalla completa y ya puedes aprender directamente. Dependiendo de cómo tengas el teléfono, tú vas a poder expandirlo y girar y ver el video completo. Y carga muy rápido. Entonces, para que sepas que ahí al final, siempre en cada video va a estar el reproductor para que le des play. Ahora bien, si deseas tener información sobre nuestros planes de suscripción, para eso está en tu perfil de usuario al principio todo lo que serían los banners. La suscripción básica tiene evaluaciones en cada módulo, guías para practicar enfocadas mayormente en primaria. Tenemos simulacros de pruebas de admisión universitaria y eliminas la publicidad. Entonces allí, por un valor de 5 dólares mensuales, puedes tener esos beneficios. Son más beneficios que puedes tener a la mano teniendo una suscripción, en este caso básica. La suscripción estándar. La suscripción tendría adicional a lo básico, a la parte básica, tendrías habilitado este de acá, que es la asesoría permanente vía WhatsApp. Entonces allí vas a tener el enlace, vas a poder escribirnos permanentemente para poder apoyarte en todo lo que necesites. Y la suscripción premium, adicionalmente a lo que ofrece el básico y el estándar, tienes una clase privada cada semana, que es cuando se habilita este bloque que está aquí, que ahí ingresas y ahí tenemos la sesión en vivo. Entonces tú lo que puedes hacer es agendar todo lo que sería la clase semanal en los horarios que tenemos disponibles y una clase completamente privada. Entonces estándar, premium y básico y si quieres puedes darle clic allí y automáticamente te lleva a la información de la suscripción estándar para que tengas mayor detalle. Mira, que tengo a la mano, si quieres contar con un 50% de descuento en el primer mes, lo tenemos disponible en la suscripción estándar y premium y activos con el cupón que está disponible. Para estándar el cupón es Nachi y para premium el cupón es Fibo, Fibo Nachi. Entonces pilas con eso, tenemos las evaluaciones, tenemos los simulacros, eliminas la publicidad, asesoría vía WhatsApp, ejercicios con simuladores, archivos en PDF, tienes todo a la mano. Entonces ahí ya tenemos otros beneficios con los que tú puedes contar. Y te invito a que tú en la parte gratuita puedas entrar acá a los simulacros y practicar y ver cómo es el sistema. Ahí automáticamente no cuentas con un plan, puedes suscribirte pero puedes ver el demo. Mira, simplemente haces el demo, puedes hacer la evaluación para ver qué tal te va y que tengas la idea de toda la dinámica. La publicidad recuerda que está disponible solamente en la parte gratuita, ya cuando tienes plan básico, estándar o premium, todo eso se elimina. Y si llegaste hasta acá, quiero mostrarte cómo se ve el sistema sin la parte de la publicidad con una suscripción como mínimo básica. Mira que acá los banners ya no aparecen, los simulacros están completamente habilitados para ti. Y por ejemplo, en los módulos es mucho más pulido, por así llamarle, y es mucho más fácil de encontrar el contenido porque ya no hay nada de publicidad. Cuando ingresamos a los módulos de bachillerato, mira que aquí tenemos el listado, nos aparecen publicidades a los lados. Voy a ingresar, por ejemplo, a geometría plana. Mira que al darle clic allí directamente tenemos todo el material mucho más ameno. Tienes simuladores y actividades desbloqueadas. Pero todos los videos que sigues teniendo a la mano, pues ahí directamente estaríamos sin ningún tipo de distractor, sin publicidad y cae directo al video. Entonces, te invitamos a que lo pruebes, a que tengas ahí el sistema directamente y en la parte de los simulacros vas a ingresar acá y vas a ver el demo donde nosotros tenemos a la mano un video explicándote cómo es todo el sistema de los simulacros que ahí está mucho más profundizado. Entonces, bueno, muchachos, esto es Epsilon Academy. Tienes a tu disposición, recuerda, más de 150 horas de contenido audiovisual educativo completamente gratis, organizado en primaria, bachillerato, universitario en más de 70 temas. Sácale el mayor provecho posible. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Gracias por estar hasta acá. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.